Pedro Pablo Perlaza, solución o problema para el Barcelona Sporting Club. 2020 llega a Liga de Quito y no pudo viajar a Brasil a un partido entre Sao Paulo y Liga de Quito debido a que tenía una deuda de pensión alimenticia, debía cinco meses. Luego entrenó en las reservas y tuvo problemas con Esteban Paz donde manifestó no soy yo el que tiene siete hijos ni el que choca los carros a cada rato. En noviembre de 2020 en un partido contra Barcelona le dijo el cuarto juez Cristian Guillén lo siguiente. El 2022 llegó Independiente del Valle pero la relación duró solo cinco meses, estuvo presente en 12 partidos. Diego Morales, directivo de Independiente del Valle, reveló que el jugador no se acostumbró a ciertas normas del equipo. A mediados del 2022 llegó a Aucas, jugó 15 partidos y fue clave para el título. Pero en el 2023 solo jugó siete partidos. ¿Y por qué salió? El T.C. Sarfaría lo resumió así. El domingo no llegó a entrenar Pedro Pablo Perlaza. No quiero hablar más del tema. Perlaza suma su cuarto equipo en cuatro años. ¿Solución o problema para el ídolo?